Ven, empecemos de nuevo, olvidando el pasado, no te vuelvo a fallar Sé, que a veces te he fallado, pero soy ser humano, me debes perdonar Disfrutábamos tratos felices, siempre en nuestras vidas reinaba el amor Y de todo truco el corazón y cambió mi destino Me arresiento de haberte engañado, de haberte quitado la felicidad Otro amor como el tuyo, mi vida no vuelvo a encontrarlo